El candidato gobernador de la coalición por Guanajuato al Frente, Diego Signué Rodríguez Vallejo, presentó el tema estratégico Desarrollo Económico de Medianas y Pequeñas Empresas, con lo que se pretende elevar de la sexta a la quinta entidad más importante en la economía a nivel nacional. Diego Signué señaló que llegó la hora de dar un paso adelante, por eso se va a fortalecer la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y se mantendrá el ritmo de atracción de empresas de alcance mundial, pero también pretende darle el impulso que jamás ha tenido las micro, pequeñas y medianas empresas guanajuatenses, por eso será el sexenio de las MIPIMES, las cuales representan el 9.8% de los establecimientos económicos en Guanajuato, las cuales dan empleo al 76% del personal ocupado del estado y generan 50% del valor agregado en la entidad, lo que quiere decir que son el motor de miles de familias guanajuatenses y una tercera parte de las MIPIMES no pueden ingresar a sus negocios por falta de créditos, por eso se van a atender para fortalecer a los guanajuatenses. El candidato estuvo acompañado por Carlos Medina Plasencia, Luis Felipe Bravo Mena, Humberto Andrade, Baltarzar Zamudio Cortés, así como de algunos empresarios de Celaya. Con información de Luis García, reporto para Vianoticias, Alexis Sánchez.